Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y hoy es un gran día y diréis ¿porque? ah pues porque ojo ojo rope swing oye pues este es un rope swing dedicado que es de los mejores mapas de hoy atentos porque esto no se consigue todos los días que me agarro por los pelos vamos uff como estoy agarrado pero si vale vale no preguntéis vamos la cuerda oye 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 pero con que forma de empezar hoy uff ojo ojo dime que se acaba aquí dime que se acabe ahí no se acaba no se acaba esta ahí victoria por favour que se acabe que se acabe que se acabe que se acabe como se acaba esto uuh vamos al revés ademas ostras Julián perfecto oye pues quiero jugar ahora hmm 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 h otro rope swing este rosita a ver vale rope swing de color oye me encanta eso parece com un churro que si de piscina vale vamos oye que viene yo oye y sin manos y sin pies madre mía parezco aqui ojo Ojo, ojo, esta es la buena, esta es la buena Lo sabéis, ¿no? Mira, nos agarramos Otra vez, me falta un brazo Me falta el otro, nada, que ¿Están caros los huesos En plan, en condiciones o qué? Vamos, uff, que buena Ojo, ojo, me balanceo, me balanceo Me balanceo, me balanceo Que me voy a balancear, Willy, que estás tonto Que te vas a balancear Esta es la buena Nos agarramos No me lo puedo creer, la he liado, la he liado La he liado, la he liado, es que hay veces cuando Cuando la lias, que lo hueles Vale, y si salto todas estas y voy directamente Al ¿A dónde huele? Ahí, vale, vamos Una, dos Tres Ojo, he llegado más lejos que nunca Vale, nos agarramos aquí como si fuésemos Un auténtico monohibón Por favor, yo he querido Un monohibón por Navidad y Me han dado Un moco, venga, vamos Vamos, vamos, uoh Di que sí Increíble, sentado, pim, pam Oye, pues estoy y que lo peto Dos rope swings de dos Turbo dismount No, quiero jugar Este, Rage Simulator Este que es, en plan de como de cabrearte Ostras, Julián Eh, tío Pero que leches Eh, pero Ahora, ahora, vamos, tío Solo ha muerto Timmy Solo ha muerto Timmy ¿Qué leches? Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Creo que esto A ver, a lo mejor tengo que empezar con otro personaje Con este Vale, y voy y cojo el mismo Si es que soy tonto, macho Esta Ostras, Julián Vale, venga, estivo No, tío Pero, pero, pero ¿Qué está pasando, macho? Ostras, Julián No va a haber ninguno Con el que pueda empezar en plan Ostras, sin cabeza Pero, tío Con este Estivo Estivo, estivo ¿Qué leches? Oye, tío Pero este nivel Este nivel Es como en plan Es para que te cabres nada más, eh En realidad Lo han conseguido Lo han conseguido Pero además Del largo Vale, con este Imposible, dicen, eh Atentos A lo mejor está un poco complicada la cosa, la verdad Uf Vale, vale Se me acaba de ocurrir la estrategia Atentos Vamos, vamos Vale, este es el plan Tocar esto Y ahora caer bien Uf, que bien, eh Willy, cuando te pones a planear cosas, macho Te quedas ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué técnica! Casi O sea, vale, vale La técnica es pisar la mina ¡Wow! Vale, vale Otra idea increíble No, es pasar la mina Y tocarla con el pie Muy bien Vale Esta es la nueva técnica Así Vale, estivo, estivo No, no, no ¡Vamos! No, tío Mi cabeza se queda ahí como si fuese Un moñigo ¡Vamos! ¡Wow! No sé cómo lo he hecho Jamás lo sabremos ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Wow! Pin, pin, pin Vale Difícil y No, no, no Queremos jugar un nivel que digas Vale Vamos a hacer Vamos a lanzar en plan ¿Y ya? ¿Ale detrás? ¿O no? Oye, en serio Con este verde ¿Qué? ¿Cómo he hecho eso, tío? Es que ni aposta Ni aposta ¿Cómo he hecho esto? Es que no se ven Con... Oye, como que pesa muy poco, ¿no? Estas espadas Que hago así Y soy un auténtico espada Mira, voy a jugar Peter A este nivel Que no veo ni las puntas De las espadas Quiero jugar Un nivel que digas Mira Este es en plan Súper complicado Y dices ¿Vale? ¿Cómo? Tío Un único arpón Y me coge como si fuese yo aquí Una merluza Otra vez, tío Pero qué precisión Por favor ¿Ahora qué, eh? ¡Uy! ¡Me en el culo, tío! ¡Qué dolor! Vale, allá voy Pero, tío ¿Quién lanza ese arpón? Le voy a contratar, eh ¡Uf! Hasta el infiniti más allá Venga Hasta... No, no Esta es la buena, en serio Giro, 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 giro Bueno No sé cómo he hecho eso Sinceramente, eh ¡Allá voy! ¡Pero, tío! ¿Cómo tiene alguien tanta precisión? Pero... Ah, y vuelve a cogerme Claro que sí, hombre Claro que sí ¡Uy! ¡En el culo otra vez! Pero, tío ¿Cómo hace? ¿Cómo hace alguien? ¡Vamos! ¡Vamos, estivo! Vale, esta es la buena Subimos y bajamos ¡Nadie se lo espera! ¡Vamos! Esta es la buena No puede ser ¡Ojo, ojo! ¡Dos veces he conseguido salir vivo! No me lo puedo creer, tío ¡Estivo, estivo! ¡Empuja, empuja, empuja! ¡Venga, tío! Vale, esta es la buena Lo esquivo Es que es imposible, tío Es que no estés el planeta ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Igual, estivo, estivo Soy yo, soy yo Estoy botando ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¡Victoria! No, tío Pues casi caigo en la victoria, eh ¿Cómo lo esquivo? ¡Wow! No sé ni cómo O sea, ha sido en plan De otra galaxia ha sido esto Otro, otro Rowsing ¡Vamos! ¡Vamos, ese Rowsing! ¡Vamos, ese Rowsing! Este no era el personaje Me he quedado bugueado Vale Espérate, vamos con este Este tampoco era Da igual, vamos ¡Oye, tío! Si parece que me quedo ahí como si fuese un muñeco, tío Allá voy Allá voy, allá voy, allá voy Míralo Vale, me lanzo ¡Ostras! Mi cráneo, tío Bueno, esta es la buena Esta es la buena Vale Allá va Te dejas lanzado Te caes Vuelves a caer Te agarras Te lanzas Te agarras Vale, aquí voy bien Aquí voy bien Aquí voy bien Vale, esta me la conozco Este mapa me lo conozco ¡Venga! Un brazo Vale, da igual, da igual Tenemos otro ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Twitter va a jugar a este nivel ¡Uff! Tranquilidad Tranquilidad Mira Este es un Rowsing para mí ¡Madre mía! Al final del todo En plan de ¡Aquí estoy! ¡Feliz Navidad! ¡Madre mía! Si eres Willy te quiero ¡Madre mía! Yo también Vaya regalo de Navidad Que ha sido este Muchas gracias Allá voy Allá voy Allá voy ¡Uff! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Chócate! ¿Chócate con qué? ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Gracias!